Nos encontramos en Joyería El Rubí, aquí en Peatonal San Martín de nuestra ciudad y ahora estamos con Josela. ¿Cómo estás, Josela? Hola, Salo. Bueno, bienvenida. Estamos nuevamente acá en la sucursal de la Peatonal Santa Fecina. Así que sos bienvenida siempre. Vamos a decirle a la gente bien puntual donde estamos. San Martín, a la altura del 2334, entre calle Mendoza y calle Primera Junta. Estamos también en el Shopping La Ribera. Exacto, sí, estamos en el Shopping La Ribera. Que lo bueno del Shopping La Ribera, lo mismo que le comenté la otra vez, que estamos abiertos de 10 a 22 horas. O sea, de 10 de la mañana a 10 de la noche, todos los días, inclusive los sábados y los domingos. También cruzando el charco en Paraná, también la peatonal paranaense, en la esquina de San Martín y Urquiza. Bueno, José, estamos en este verano que no se aguanta el calor, pero hay que seguir las tendencias y Joyería El Rubí no es la excepción. ¿Qué se viene? ¿Cuáles son los tips de joyas para este verano? Bueno, te cuento, Salo, que el verano es una de las temporadas, digamos entre la primavera y el verano, una de las temporadas fundamentales para el rubro de la joyería y el rubro de la relojería. ¿Por qué? Porque el rubro de la joyería se basa mucho en los descotes, o en que uso cosas sin mangas, entonces puedo lucir más lo que son los aros, lo que son los cuellos, las pulseras o los relojes. Entonces, es un momento donde la joyería tiene mucha importancia, porque, a ver, vos te pones un vestido, ¿y con qué lo terminás? Y con una alhaja distinta y después salís a otro lado y te pones unos aros diferentes. Entonces, vas cambiando, digamos, tu look a raíz de las alhajas. Es el momento que más se puede lucir, entonces es el momento que en la joyería hay más cosas para ver. Y otra de las cosas fundamentales es que en el verano, con el calor, uno empieza a usar colores de piedra más cálidos, como el rosado, el celeste, el lila, que de hecho son todos los colores de esta temporada. Entonces, son colores que te refrescan y te llevan más la mirada. No es lo mismo, viste, por ahí en el invierno, que usan más negros o marrones, que en la temporada de los calores, que uno empieza a usar estos colores muchísimo más divertidos, que de hecho van a ver la vidrera con muchos colores. Donde uno puede jugar también con muchas combinaciones, porque tengo muchos clientes a lo que me dicen, a ver, tengo un dije rosado, ¿tengo que poner los arros rosados y el anillo rosado? No, hoy ya no, porque hoy ya no se usa todo el conjunto como antes. Antes, viste, que uno pasaba lo mismo con la cartilla y los zapatos, iba a comprar el conjunto. Ahora ya no. Hoy por hoy podemos tener un dije con rosado y unos aros con verde. El contraste se usa mucho, tanto de colores como de textura. No solamente en las joyas, sino que en la moda de la ropa lo vamos a ver igual, por el tema de que la joyería va acompañado mucho al tema de la moda, digamos, de la ropa. Entonces, siempre los colores que están de tendencia, tanto en la ropa, van a estar en la joyería. Y un poco esto de la combinación de diferentes joyas. Por ahí, viste que uno tiene, no sé, vas a ver un anillo con satinados, pulidos, piedras rosadas y piedras verdes juntas, que es algo raro, novedoso. Y de última tendencia, que lo tenemos disponible acá en nuestra joyería, porque esto es algo, yo que siempre hago un capié, tratamos de tener todas las tendencias internacionales a la moda, no tanto también en la relojería, pero así más, digamos, en el tema de la joyería. Nos gusta, digamos, en el tema de la joyería estar bien, bien, a raíz de lo que se usa, digamos, a nivel internacional, tener las últimas tendencias acá en joyería al rubí. Otra de las cosas que te quiero decir es que todo se puede pagar en 12 cuotas con tarjeta de crédito. Esto es muy importante porque por ahí la gente no sabe qué tengo que disponer cuando tengo que hablar de oro, cuando tengo que hablar de plata. Todo se puede hacer con 12 cuotas con tarjeta. Tenemos unas promociones de anillos de oro en 12 cuotas de 199 pesos, son divinos, y uno es un poco más grueso, en 12 cuotas de 250. O sea, súper accesible para cualquier bolsillo. Todo lo bueno es que nuestra mercadería, somos una joyería con más de 100 años de trayectoria, y va con certificación y garantía sobre el oro de 18 quilates. Esto es muy importante porque cuando compro oro es bueno saber dónde lo compro. Entonces, una casa de tanto prestigio, digamos, los años te dan también ese aval de saber que estoy comprando, digamos, calidad. Y los años que va a durar la joya también, ¿no? Exactamente, porque uno cuando compra las joyas, exacto, es lo que decís, Salo, es tal cual, uno cuando compra las joyas quiere comprar algo atemporal, que me acompañe para toda la vida, y no solamente que lo use yo, sino que lo usen también mis hijos, mis nietos. Y va pasando de generación en generación, y lo bueno es que uno le deja un recuerdo a la otra persona. Entonces, vos siempre usás la pulsera y decís, mira, esta pulsera era mi mamá, era mi abuela. Va pasando de generación en generación. Otra cosa que les quiero comentar a la gente, de las tendencias que estamos haciendo, que estábamos hablando que se usaba mucho el rosado, el celeste y el lila. Es este conjunto que vamos, así la cámara lo toma. Esto es rosa de Francia, para que sepan, se puede hacer también con amatista, está también hecho con rubíes, todo oro, 18 quilates. Rosa de Francia, como te decía en el micro anterior, es la piedra del amor. Podemos aprovecharla ahora para este 14 de febrero, divina. Y se puede hacer también en los tonos que uno quiera. Esto está hecho en oro, pero se puede hacer también en plata. No se dejen estar con el tiempo, porque por ahí necesitamos un tiempito de fabricación. Hay un montón de cosas hechas, igual divinas, como para que puedan venir a elegir y ser asesorados, porque lo bueno de venir a Joyería del Rubí es saber que voy a contar con un asesoramiento exclusivo. Y lo bueno es que te garantizan también, si querés algo personalizado, ustedes lo hacen, se adaptan a medida, y eso es muy bueno. Sí, totalmente. Todo lo que uno quiera, lo que tengas en la cabeza, traes, lo plasmamos y lo podemos fabricar. Bueno, José, muchas gracias. Y están todos más que invitados para pasar a ver las tendencias por aquí, por Joyería del Rubí. Gracias a los dos, bienvenidas. Gracias a los dos, bienvenidas. Gracias a los dos, bienvenidas.